¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos. Vamos a ver un poco lo que son resistencias en paralelo y el concepto de divisor de corriente. Lo primero que debemos observar son las resistencias. Se dice que están en paralelo cuando ambos extremos de ellas están conectadas entre sí. Por ejemplo, las dos conexiones arriba están conectadas entre sí en un nodo llamado nodo A y abajo lo mismo en un nodo llamado nodo B. Ambas ramas entonces se consideran en paralelo. Además tenemos acá una fuente de voltaje conectado a los extremos de esas ramas de tal manera que todas las ramas conectadas a este voltaje tengan el mismo voltaje. Y es conocido de que cualquier voltaje conectado a una conexión en paralelo, todas las ramas que estén conectadas en paralelo tienen el mismo voltaje siempre, siempre. Por lo tanto decimos que el voltaje viene a ser igual a, para esta rama sería I1 multiplicado por R1, ley de Ohm. Además, el mismo voltaje también está aplicado a lo que viene a ser esta rama de R2 que vendría a ser la corriente I2 por R2. Ya estamos viendo entonces también que esta corriente I se está dividiendo en dos corrientes, I1 e I2. De acá podríamos despejar que I1 viene a ser el voltaje sobre R1, sacado de esta parte de la ecuación. Y también podríamos hacer lo mismo para I2 y decir que I2 es igual al voltaje sobre R2, ¿correcto? Aquí aplicamos lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff para lo que es el nodo A y decimos que las corrientes que entran, que en este caso es I, es igual a las corrientes que salen, que en este caso es I2 e I1, ¿correcto? Entonces decíamos que I viene a ser I1 más I2, todo por Kirchhoff. Reemplazamos entonces el de la siguiente manera. Fíjense, si yo quiero hacer lo siguiente, quiero que observen acá, quiero que estas dos resistencias sean reemplazadas por una resistencia equivalente, todo esto que estoy punteando. Voy a considerar todo eso como una resistencia equivalente. Y acá hay una corriente que está entrando y tengo una resistencia equivalente. La corriente será entonces el voltaje aplicado a esa resistencia, que sería así, el voltaje aplicado es B, sobre la resistencia equivalente, ¿correcto? Ahora, I1 sabemos que es B, sobre R1, lo estoy sacando simplemente de acá, más I2, que viene a ser B, sobre R2. Ahora saco un factor común B, para que me quede así. Vamos a hacer acá mismo, B, sobre resistencia equivalente, va a ser igual a B, de acá me queda 1, sobre R1, más 1, sobre R2, ¿correcto? Si continuamos entonces, vamos a tener lo siguiente, fíjense, vamos a cambiar acá. Tenemos entonces así. Quitemos acá el B, y me quedaría así. 1 sobre resistencia equivalente, va a ser igual a 1 sobre R1, más 1 sobre R2. Esto para dos ramas. Si efectuamos esto, vamos a tener lo siguiente, fíjense, por fracciones, esto lo vamos a dejar igual, y acá voy a tener así, esto lo cruzo en X, lo conocido tendría entonces R1, más R2, sobre la multiplicación que viene a ser R1, por R2. Invertimos esto de acá, esta inversa, y tendríamos que resistencia equivalente, va a ser igual a la multiplicación de ambas ramas, o sea, de R1, por R2, sobre la suma de R1, más R2. Eso sería para lo que corresponde a un circuito con dos ramas. Ahora, si estamos hablando de un circuito con muchas más ramas, vamos a poner que sean, no sé, N ramas, entonces la cosa sería así, sigo considerando lo que son inversas de resistencia, entonces la inversa de resistencia equivalente sería la suma de todas las inversas que están en paralelo, es decir, R1 de R2, y así sucesivamente hasta llegar a la última, que vamos a considerar R sub N. Esta sería la fórmula general para encontrar resistencia equivalente de N ramas en paralelo. Y esta para lo que son dos ramas en paralelo, pero si yo tengo varias, puedo ir tomando de dos en dos hasta llegar al final. Eso lo vamos a ver con la práctica. Por otro lado, tenemos el concepto de lo que es divisor de corriente. Cuando hablamos de divisor de corriente, estamos diciendo que esta corriente se está dividiendo en dos. En una corriente que ahora estamos llamando I1, por ejemplo, y que decíamos que era, como apuntábamos aquí, que era B sobre R1. Pero también sabemos que B es una corriente por una resistencia. Así que vamos a ponerla así, es una corriente general por una resistencia equivalente, tomando todo este paquete. En lugar de B, estoy colocando que es su reemplazo, I por R equivalente, nada más. El resto lo pongo igual, abajo vendría R1. Listo, eso viene a ser I1, y si continuamos y decimos I sobre R1. Yo sé que resistencia equivalente la he calculado acá, y que es acá la multiplicación de las resistencias R1 por R2 sobre la suma de R1 más R2. De aquí lo que voy a hacer es anular R1, de tal manera que I1 entonces para dos ramas sería I, R2 sobre R1 más R2. Fíjense cómo se van a acordar, cuando me piden la corriente esta I1, es la resistencia que está al otro lado, multiplicada por la corriente principal, dividido entre la suma de las dos. Ahora, si me pidieran la corriente 2 por analogía, haría lo mismo. Sería una corriente aquí, acá abajo sería la suma de las dos resistencias, R1 más R2. Y aquí, para hallar I2, usaría arriba la resistencia contraria, R1. Y ya tengo mi divisor de corriente, ¿correcto? Luego vamos a ver también cómo se emplean lo que son conductancias para lo que son resistencias en paralelo, por ahí. Por ahora, vamos a dejarlo hasta ahí nada más. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Chau.